Es un éxito esta jornada que tiene ya más de 20 años y que la verdad lo han hecho con mucha eficiencia y profesionalismo. Yo les quiero anunciar que Romo ya tiene su testamento. Creo conveniente que si uno va a hacer política pública también obre con el ejemplo, ¿no? Porque obrar con el ejemplo es la mejor forma de que la ciudadanía también sea partícipe y partícipe de estas acciones. Como dicen, tengamos poquito, tengan más o menos o tengan muchito, ¿no? Que se haga para no heredar broncas, para no heredar problemas, para no heredar conflictos. Esta jornada notarial la hagamos masiva, que echemos a andar la voz, que echemos a andar, como dicen a veces, el chisme, de que hay aquí en la explanada de la alcaldía un servicio, siendo las 1 de la tarde con 12 minutos, el día 4 de marzo queda formalmente instalada la jornada notarial 2019. Enhorabuena y muchas gracias. Gracias.